¿Cómo están? Usando la creatividad Aquí están los jóvenes Aquí estamos Y estamos de nuevo Fabricando un sombrero, supuestamente lo queremos El sombrero del indio Atlacac Porque en Atlacac Él siempre se ponía cosas de En plumaje, eran de Estamos preparando aquí Creo que necesita un poco más de silicón Póndele, digamos así, quebrase Estamos preparando un sombrero Tipo indio Sí, verdad, no es indio Sí, este sombrero es para un personaje Que vamos a crear aquí Con los creativos Le vamos a ir dando ese toque Pero ponerle que Que bese también el sombrero El silicón Aquí está Elena En sus quehaceres Pienso que acá podría llevar otra Por lo menos de esta Aquí, sí, por lo menos Tres o cuatro más Tres o cuatro más Porque es Yo creo que se roba Se roba un Miradas Es En el focale de aquí Vamos a ver cuando el mío termine El ojito Ese ojito Mira Sí, sí, sí Si le das con el dedo Se te pega el dedo Mejor solo así Mira Y lo pones aquí Le vamos a tirar un Un poquito Que le abraza Ahí está Creo que con ese ya pegó Vamos a ponerle Otras Quizás pequeñas ¿No? O de Ah, de Aquí tenemos el plumaje Gracias a nuestros patrocinadores Es que se ven chivas ¿Crees que a esa altura Lo dejo más? Un poquito Abajo Ahí, ahí Agarra ahí mi voz Con cuidado Eso La otra tiene que ir ¿Cómo tiene que ir, amigo? ¿Cómo tiene que ir? Bien pulido Uniforme Bien uniforme Vendrá el festival de la coyota Pronto Espérenla Bueno, entonces Ahí Mida La uniformidad Bien medida, amigo Acuérdese Que te ha sido albañil Vaya, vaya, vaya Aquí mire, amigo Eso Hablando del bañilería Voy a hacer concreto, amigo Amigo Le voy a dar a A su primo ¿Cuánto midió el ladrillo, amigo? ¿Cuánto midió el ladrillo? No tengo el cálculo Pero ya no, ya le voy a dar más rato Le traigo la medida Y con cuántos ladrillos Hace un metro de De pared Un metro de pared Es que ahorita no ha estado Venía hasta ahora Por eso es que me se ha despistado O sea, que lo agarré A quema ropa Y estarle preguntando Entonces vamos a pegar Las otras primitas Esas van a ir Estaba otra Sí Estaba otra Yo pienso Yo no haría un metro Así es que hay Un metro tiene cuatro cuadros Fíjate que no está mal la idea Es que resalta más Fíjate que no está mal No, no está mal Tío, ¿cuántos metros pidió usted, tío? Yo, un y dos Un y dos Vaya, tres Pongámosla entonces Aquella pongámosla en el centro Y pongámosle estas dos laterales Pero casi queda uniforme Aquí no, no, tío Miren Aquí va a quedar uno Aunque sobresalga aquella Paltas Tío, es que le veo más Ah, que solo sale más esta Vamos a ver Ajá, porque aquí el color Ya lo tiene opaco No, ya lo tiene opaco Ah, es cierto No, no, al otro lado Ahí Ahí, ahí, ahí El color este ya está Un poco Opacado Aunque ni tanto No, no Se ve bien Mira cómo va aquí el Big Boss Sí Vémosle Vámosle pues Aquí es como va Pónganle silicón Ahí donde tiene el Big Boss La mano Y luego después seguimos ¿A dónde? La puso Pónganle Big Boss Pónganle Big Boss Voy a dar ese chance Sí Vaya Dele No, pónganle primero Quítela Quítela Pónganle al puro Tenla presionado Ahí Tío Ahí presionado Ahí tenerlo Luego un té de tela de araña Ahorita que hace un trabajo Pura palmitas de fiesta De Coco Y eso lo sabe Por el psicológico Pónganlo Llega Bien puesta No le pongan el dedo Porque le va a quedar ahí Atorado Vaya Pero allá Ahí Ahí falta un poquito Ahora pónganle un poco encima Mico ¿Qué pegas? Hazlo Hazlo Algo lento El grande El bodoque El estilo Ahí está Ahí está Pónganlo tantito Mucho Mucho Pero vamos a ponerle así Un chipuste grande aquí Y otro aquí ¿Ves? Ahí está Se amarró Siguiente pluma Denle vuelta al sombrero Del gran cacique Tío, miren No estaría bueno Que le pusiéramos una aquí Miren No, amigo No, aquí no Aquí, por aquí ¿Verdad? ¿Por aquí? Esa era la que va La otra es la que va en frente No, aquí va otra de chumpe No, amigo Esa es la de enfrente Tío, esta no queda buena aquí No, amigo Y esta No, va la de pavo Ah, la de pavo real ¿Por qué? Es el orden Es que justamente Tiene que estar alineada Con aquella Tío, Jerry ¿Por qué hacer el pavo real Este? Por la colita bonita Alínea con el otro lado Con el otro lado Ahí está Por ahí Entonces ponle la silicona aquí Quítala, amigo Quítala No la muevas tan rápido Dejala que saque Despacito 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 Y va a ir quedando Ahí vamos Estamos con los creativos Y alguien no le va a venir Y no sé No sé Vaya, bisbos Poner No esté rico Pongan bien, bisbos Cuidado Con la silicona No aceptan errores Con la silicona No se bromean No Bueno, déjala ahí Que ya pago Otro chipuste Pongan así ¿Cómo le puso mi chivarri? No estoy Tira ese balazo Esa Chipustía Digan Chipustón Chipustón Fue la Me chipó usted A un lado Soto Balazo Pongan Y le puse la otra Ya va pegando bien Sí La Leonita... Estaba hablando. Le voy a hablar a la otra. Y la niña que se hizo. La Leonita Junior. La de Junito. La niña de la Alexandra. Estaba dormido. Mañana viene a bautizar. Compadre Julio. Compadre Julio. Un amigo que le dijo. Yo tengo un compadre que se llama Julio. No, Julio. Aquel muchacho. Pero a lo mejor no dijo. Un muchacho que me dijo. Que me dijo. De taparlo. Yo no entendía que por qué le decían así. Bueno, tenemos un montón que ya dejó. Y de que va a venir el traje. Vamos a guardarlas para un próximo. Proyecto. Gracias a todas las personas. Que patrocinan las plumitas. Gracias patrocinan las plumas. Si no, porque es que cuesta. Bueno amigos, quítanle la gorra. Ah, falta esta ma. Falta la de en medio. La de en medio. Aquí falta una. Si, ahí vamos a ver que le... Yo creo que va agarrando Tai. ¿Qué decían? Sí. Todo el sombrero de un índio. Quedando desde el antiguo. Casi quedan locos. Ahí estaba el sombrero. O la lógica es que... Caballo blanco se ponía caballo loco. Ya no llevamos uniforme. No. Sino que vamos disconforme. Si. Disconforme. Porque esta pegaba más ahí. O uniforme. Ah, pero como es la de frente que resalte un poco. Fuera. Ahí ponemos la石 york. Ahí está. Feline mira. Está inspirando y... En la lellanita. Está inspirando. Está recantando todo el diseñador. No lo de vez está respirando. Pues si porque está respirando. Que ya se respira de alegre. Respira Respira A veces no sé por qué Cuando uno busca Por ejemplo ahorita que buscábamos plumitas Casi no hallábamos Y casi siempre es así cuando uno anda buscando algo Por eso es mejor cuando hay algo Guardarlo Ahí quedó Big Boss Va a ser la gorra Big Boss El modelo ahorita Con cuidado Aceptamos sugerencias ¿Qué nos puede decir? Yo creo que pintura Al sombrero Si estaría bien Y si Hablábamos más de coquechita en este sentido Aquí Porque no matamos una coquechita No mentira Si le pudiéramos hacer un corte aquí A esto A esta banda Y toparlo Hay que acabárselo Muy También Aunque O sea como te explico Para que Para ese Big Boss Si tuviéramos Ah no pero tenía que ir más cortita Y se volvería más delicado El sombrero Sí Más frágil Pero Se voy a dar De reliquia del Big Boss Bájela Big Boss Pero creo que lo tiene un poquito Con nosotros O nosotros hicimos Y vos Ahí Estaba como Sí Más frágil Más frágil Más frágil